En este congreso, que se caracteriza por ser un congreso transversal, en el cual participamos, al menos la mayoría, quizá no todos, pero la mayoría de profesionales que nos dedicamos a la diabetes, en concreto en educación terapéutica, hay varias mesas, una específica sobre retos en la educación terapéutica, en la que nos van a hablar sobre herramientas educativas y nuevas herramientas que podamos utilizar en el entorno digital y en el entorno telemático, que ha llegado para quedarse y hay que ponerse las pilas. También hay mesas compartidas en la cual se va a hablar de cómo trabajar con el paciente con miedo a la hipoglucemia, tanto desde el punto de vista de dispositivos como monitor continuo de glucosa o sistemas híbridos de asa cerrada, como también de programas estructurados de educación terapéutica específicos para estas personas que tienen miedo a la hipoglucemia. Se va a hablar de tecnología mucho cada vez más y hay varias mesas en las que estamos presentes y se da la visión no solo desde el médico y desde la indicación del tratamiento, sino también desde la visión de la educadora aportando cómo se pueden estructurar los programas en los que se incluye tecnología y cada vez para más personas.